...de declaración pública, al pueblo de Nación Mapuche y la opinión pública en general. Quine, en primer lugar, pedir disculpas a mi gente, organización, love, reima, y quien supo ser mi abogado y tantos años, ya que me siento avergonzado de la forma en que fui detenido. Una falta grave a la autodisciplina de un güey yo de esta época. Es uno de los principios orgánicos de combatir el alcohol, drogas y otros vínculos dentro de nuestro pueblo. Sin ser excusa, debo confesar que debido a una serie de problemas personales en contexto de clandestinidad, no supe resolver ni buscar toda la ayuda necesaria y caí en el cruel vicio del alcohol que nos destruye desde la época del estrado, el cual me llevó a caer de forma ridícula nuevamente en prisión. Esto debe llevarnos a reflexionar más aún sobre la enajenación y el colonialismo para lograr advertirlo. Epos 2. Dicho error no le quita el peso a la orgánica ni las love. El error lo cometí yo como persona. Todo lo construido y combatido no pierde su valor, ni tampoco me quita la condición de preso político mapuche. Soy y seguiré siendo un mapuche más que intenta lograr ser un huaychafe íntegro, militante de nuestra reconstrucción y liberación nacional mapuche. Queda en evidencia por lo mismo que a pesar de nuestra pobreza nunca trancé ni me vendí, como sí lo hacen algunos disidentes que fueron de la organización y hoy gozan de impunidad, al contrario de otros que por no renunciar a nuestros principios son perseguidos por las ideas y acción consecuente. Meli, la huelga de hambre no solo busca evitar la extradición, decisión final que toma el gobierno nacional, así como el cese de la persecución política debido a que las causas en Argentina son de este tipo, delitos políticos puros, debido a opiniones políticas, sino lograr redimirme frente a mi pueblo por el error cometido y lograr reposicionar las huelgas de hambre de manera seria, porque por distintas causas han perdido legitimidad, decidido a llevar a las últimas consecuencias no como panfleto sino en realidad. Morir luchando es un honor para un luchador, como así también es principal demanda, territorio y autonomía para nuestra nación. De hecho, solo Genechen, Lofutake-Newen, Pulonco, Alweyem, el tiempo y la gente definirán mi camino y rol como Lonco de forma íntegra. Al final, ninguna persona en esta vida es eterna ni imprescindible. Nadie queda para semillas. Por lo mismo, la principal demanda y discusión política es territorio y autonomía para reconstruir y liberar nuestra nación. Como organización autonomista y revolucionaria mapuche, hemos definido una línea política basada en la confrontación mediante el sabotaje y expulsión de intereses capitalistas, la autodefensa en las recuperaciones de tierra y la reconstrucción de nuestro huifi, asmapu, en dichos espacios. El Estado debe devolver todo o asumir las consecuencias. Regle, invito a aquellas voces contrarias dentro del movimiento mapuche a acercarse al debate sano, antes de desparramar calumnias porque la resistencia industrial mapuche existe dentro del movimiento mapuche autónomo o el mapu, que más que una organización son conceptos. Negarlos es negar el autonomismo para posicionar al estatismo. Pura, no daré entrevistas a ningún medio porque todos tergiversan de acuerdo a sus intereses huinca. Es una decisión política de la organización para acabar con la paránsula. A ella, no rechazamos ningún apoyo, solo esperamos respetar la línea del movimiento. Nuestras banderas fueron y deben seguir siendo mapuches. La movilización es un derecho y una necesidad guiada por la conciencia. Madi, el gobierno tiene dos alternativas. Mostrar que es lo mismo que la derecha y extraditar o apegarse al derecho internacional donde los delitos políticos no son extraditables, respetando de forma real nuestros derechos humanos. Madi, Quine, lo último, agradecer a mi organización, la resistencia ancestral mapuche y a la CAM en Gulumapu, como a todas las LOF, militantes, mapuche y huenuy, que me resguardaron y acompañaron en la clandestinidad, sobre todo a mi Afkasi, por tantos años de firmeza. Llamar no solo a continuar el combate por recuperar el territorio, expulsando al gran capital, sino a luchar con más fuerza contra el alcoholismo y los nuevos vicios huinca que nos imponen. Las drogas son un flagelo que viene instalándose en nuestra juventud y hay que enfrentarlo. Solo una juventud lúcida y consciente podrá combatir íntegramente al huinca caimieche. En el movimiento no hay lugar para drogas, tranzas y anaconas ni tendencias contra revolucionarias. A seguir combatiendo el verdadero enemigo que es el sistema capitalista y el colonialismo. Territorio y Autonomía para la Reconstrucción y Liberación Nacional Mapuche Neuentunepo Huichafe Huñoros Mapuche en Etuain, Huñor Norhuichan, Deumayain, Remiechi, Norcheiem, Reque, Marichuau. Facundo Sonejuala, Teso Político Mapuche de la Resistencia Central Mapuche, Pabellón 5 Unidad 14, Estel, Puel Huillimapo. Comunico Pipature with Fuerza Deshidrat, 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 Deshidrat. AIUA, Teshidrat, Deshidrat. San Miguel Ahurin,smutajat Kat Arbolin. Enfнюit IC90 en Celujara.